Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo Yo vivo hoy, no miro para atrás Es muy importante, mirar, para adelante 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 Déjame Adelante Déjame Adelante Para adelante Para adelante Déjame ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! Adelante! ¡Déjame! 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 Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo Yo vivo hoy, no miro para atrás Es muy importante Adelante Déjame Adelante 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 Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante